¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos súper bien el día de hoy. Bueno, en esta oportunidad les traigo aquí el especial que les había prometido, que es el especial de dibujitos que estamos realizando. Quiero comentarles que tenemos tres ganadoras en esta oportunidad, de las cuales vamos a estar viendo el desarrollo de cómo he dibujado a sus personajes. La primera ganadora, que estamos realizando el primer dibujo, que por cierto me encantó demasiado, se llama Gaming Rosa. Estamos comenzando a ver cómo es un poquito el proceso del dibujo que realizó ella. Y bueno, aquí como podemos observar, ya estoy utilizando la aplicación que se llama Ibispine X. Creo que ya les había comentado que yo utilizo mucho esta aplicación. La usé desde que comencé a poder hacer estos dibujitos y se las recomiendo si es que ustedes también quieren realizar sus dibujos. Es una aplicación muy buena y si gustan también podría hacer un tutorial de cómo usar Ibispine para poder hacer los dibujos. Respecto al personaje que me mandó Gaming, quiero resaltar que me gustó mucho el diseño que le hizo a la coleta. Me gustó mucho hacer esa parte del dibujo. Me pareció muy creativa y muy bonita para poder hacer su personaje. Claro que al momento de dibujar también cambia un poco la perspectiva del personaje, ya que cada uno de nosotros tiene un estilo de dibujo diferente. En mi caso este es el estilo de dibujo que yo empleo. Y bueno, creo que me quedó bien. Me gustó mucho el personaje de Gaming. Te felicito por tu hermoso personaje. El parte del flequillo también que estamos haciendo aquí, si se dan cuenta es un poco curullado. Y me gusta mucho el detalle que le da a la parte de la cabecita. Las orejitas y también el coletero que lleva para poder poner la colita. Me gustó mucho. En cuanto al uso de la aplicación, es muy fácil de utilizar. Puedes utilizar tus propias manos para hacer tus dibujos. O si deseas también puedes hacer un lápiz digital. Creo que cuando usas el lápiz digital es más fácil. Y da un hermoso acabado al dibujo. Claro que al inicio es un poco tedioso. Pero a medida que vas practicando ya luego todo te queda excelente. La parte de la colita. Vamos a hacer la parte de las manos. Me gustó mucho como queda esta parte del diseño de su personaje. Solo que al momento de poder realizar el dibujo. Me gustó un poquito poder saber como era la parte inferior de sus dibujos. Ya que en el perfil de YouTube de sus canales. De donde tomé referencia para hacer los dibujos. No tenía una imagen completa. Entonces tuve que improvisar un poquito para que combine con la armonía del dibujo. En torno a la parte inferior de los personajes. Me gusta a mi poder hacer sombras con un difuminador. Siento que le da un toque muy lindo. Y me gusta trabajar mucho con esa paleta de colores. Me gustó mucho el contraste de colores que usó Gaini. Hacer su personaje fue muy lindo. Me gustó mucho también hacer el detalle del anillo. Como podrán ver aquí le hago la sombrita. El brillito. Y luego con blanquito le hacemos el brillo de la luz. La parte de la piel también me costó un poquito adaptarla. Ya que como era un tono muy fuerte el celeste que llevaba. Decidí bajarle un poco la intensidad. Y mi parte favorita de hacer siempre mis dibujos. Es hacer los ojos. En mi caso lo que hago es ponerle un color base. Y luego lo que hago es colocar la pestañita de añadir. Para que se pueda crear como un brillo. Así como lo estamos viendo ahora. Y luego lo que hago es poder bajarle la intensidad. Para que se vea así como un brillito natural. Esta es mi parte favorita de hacer los dibujos. Los ojos. Es mi parte favorita. Luego le agregamos el brillito. Y listo. Quedaron los ojitos. ¿Ven? Listo. Ya tenemos acabada el personaje de Gaini. Me gustó mucho mucho hacer ese personaje. A continuación tenemos el dibujo de nuestra segunda ganadora. Que en este caso es... Es D-Dream740. Su personaje de ella también me gustó mucho realizarlo. No había realizado un tipo de color de este personaje antes. Así que hacerlo me pareció muy divertido y muy interesante. También quiero mencionarles de que me costó un poquito también aquí poder hacer la parte inferior del dibujo. Y es que no se notaba muy bien como les digo. Sin embargo creo que me quedó bien. Ahora estamos haciendo la parte de los ojitos. La parte de arriba. La pestañita. Un dato que pueden tener sobre mí es que también me gusta mucho que mis dibujos queden bien. Siempre me gusta terminar un dibujo y sentir que está bien. Y bueno en esta oportunidad este dibujito también me gustó muchísimo. Por lo que veo las dos primeras dibujos que realicé. En este caso el de Gaini y el de D-Dream que estoy haciendo ahora. Las dos son erizos igual que mi personaje. Así que me gustó mucho poder hacer este dibujito. Al principio creí que era un gatito porque me parecía un gatito. Pero es una eriza. Es una eriza. Como podemos ver estamos haciendo la parte del cabellito. La parte del otro cabellito. La parte de abajito. Del otro lado. Me gustó mucho el diseño que llevaba en el pecho. Es un diseño bonito. No sé si sea un vestido. Pero en el caso mío yo sí le hice como un vestido. Pegadito para que se vea bien. Y también me gustó mucho hacer la parte de las blonditas de las manos. Me gustó mucho ese detalle. Otra parte también que me gusta dibujar son las manos. Siento que dibujar las manos ya después de tanto tiempo le agarré como el truco. Para poder dibujar las manos en diferentes posiciones. Y ahora vamos con el coloreado. Igual que en el caso anterior le cambié un poco la tonalidad a algunos colores. Porque sentía que eran demasiado brillantes. Y para que tengan un color bonito y un buen acabado. Decido y bajarles un poco la intensidad a los colores. Podemos ponerle el color aquí y listo. La boquita. Creo que este color lo voy a cambiar. Porque aquí está muy fuerte. Sí, creo que lo voy a cambiar un poco la intensidad. Vamos a ver. Tal vez se le hago un poquito de sombra. Cambio un poquito. Ah, cierto. El diseñito de la oreja también me gustó muchísimo. Este. El diseñito del abiertito que lleva en la oreja me gustó muchísimo. Lo blanquito. Y ahora vamos a hacerle la sombra. Por aquí un poco por acá. Y ya. Listo. Creo que con eso queda un poquito de brillante. Sí. Listo. Ahora continuamos con el proceso del dibujito. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del vestido. Lo que yo hago es colocar un color base. En este caso que es el rosa. Y luego le bajo un poco la intensidad del color para que sea un poco más oscuro. Y con eso se pueda realizar el brillo. En el diseño de su cabellito tenía unas manchitas blancas. Pero yo siento que debería bajar un poco la intensidad. Así que ahí. Ahí queda perfecto. Así se hace un degrado tampoco con el color de arriba. Y ya. Un poquito aquí. Sombrita por acá. Y listo. Un poquito aquí. Y ya. Listo. Teníamos acabado el segundo personaje que también me gustó muchísimo como quedó. Me quedó muy bien creo. Me encantaron los personajes que me mandaron. Y ahora vamos con el siguiente personaje que vamos a dibujar. Es la oportunidad. Y la tercera ganadora es Magikrash29. En su perfil leía así estaba su personaje completo. Entonces pude dibujarlo también como personaje completo. Y me gustó también mucho hacer este personaje. Fue muy interesante. Y según lo que he estado viendo. Creo que es un lobo. Creo que es un lobo. Es un lobo. La verdad no lo sé. Por favor necesitamos que nos diga qué animalito de ese en los comentarios. Ya. Sí me costó un poquito porque al inicio creí que era también un erizo. Creí que era un gato. Pero parece un lobo. Parece. No la sé. Vamos a ver. Necesitamos una explicación. Ya. Vamos a ver. Continuando con el dibujito. Vamos a hacer el talle de los ojitos. Aquí. Acá. Aquí. Aquí. Acá. Para la más. Y ya. Ya. Le llenamos. Y creo que ahora voy a hacer este. Siento que al momento de utilizar la aplicación es demasiado fácil arreglar si tienes errores. Es por eso que me gusta muchísimo usar esta aplicación. Y como les digo si ustedes están comenzando a dibujar les recomiendo mucho utilizar IbisPaint. Es una aplicación muy buena. El detalle del collarcito. Y un poquito por aquí. Las orejitas. Ahora el cabellito. El cabellito. Me gustó mucho este flequillo que llevaba en el cabello. Fue muy. Muy. Muy lindo. Muy curiosito al detalle de hacer el cabellito. Me gusta mucho cuando llevan esta clase de diseño a los personajes. Uno de estos días voy a sacar un tutorial de dibujo. Para darles algunos truquitos de cómo usar IbisPaint. Pero un poco más detallado. Ya que ahora como son tres dibujos. Para que no sea tan extenso el video. Lo estamos haciendo un poquito rápido. Listo. El detalle de la manito. Otro dedito. Otro dedito. Otro dedito. Y. Ay no. De nuevo. Ah. Ay. Listo. Ahora continuamos con estas alitas. Creo que son alitas. Y vamos a hacer el diseño aquí. También del otro lado. Abajo. Y la faldita. La faldita me pareció lo más cute de todo el diseño. La manito. Vamos a hacer la manito. Un, dos, tres. Y la otra parte aquí. Y el andillito. Y acá. Las anillas que llevaba me hicieron recordar mucho a los de Silver. El diseñito de las medias. Con franjitas. Y también como las alitas en la parte de abajo de los zapatitos. Y por aquí. Por acá bajito también. Y la franjita. El otro zapatito. Y la franjita. Listo. Ahora la parte del color. Para hacer la parte del color. Al azul que vi en su perfil decidí bajarle unos dos tonos. Para que no sea demasiado fuerte. Y que sea combinable con los otros colores. Y en el caso de su cabello. También le bajé un poco la intensidad. Y como pueden ver. Estoy probando a ver que color le da mejor. Y con ese color comienzo a pintar la parte del cabello. El flequillo también. Las colitas. Pisitos. Y como podrán observar. Lo que yo hago es abrir una pestaña fuerte. Y comienzo a pintar encima. De las franjitas. Para que se note que el flequillo es salido. Y lo que hacemos a continuación. Es disminuir la opacidad de esa capa. Para que se pueda ver como un flequillo normal. Los ojitos. La boquita. Un poquito más claro. Ahí. Perfecto. Ahora las franjitas. Los guantecitos. Que los tiene celestes. Y creo que abajo también las franjitas. Siento que si le pondría este color a las medias. Se vería también un poquito mejor. Y combinaría un poquito más. Ya que llevaba un fucsia un poquito fuerte. Y siento que cambiaba totalmente la tonalidad. Pero creo que así se vería un poco bien. Y listo. Por aquí. Vamos a ver las sombritas del cabello. Arriba el flequillito. Ah, cierto. También me gustaron muchísimo. Hacemos los brochecitos que llevaban el flequillo. La parte de arriba. Del costellito. Y ahora los ojitos. Vamos a hacerle el brillo a los ojitos. Y listo. Así quedó. Y así quedó el tercer dibujito que hemos realizado en este especial. Muchas gracias chicos por haber visto este videíto. Gracias a todos los que participaron también para este especial. Abriré muchos especiales así más adelante. Así que no se preocupen. Me gustaron muchísimo sus dibujos chicos. Les agradezco mucho por todo el apoyo que le ha dado al canal. Ya somos 120.000 en la comunidad. Gracias chicos. Bye.